Startup Olé Argentina, una movida interesantísima para conocer mucho sobre los emprendimientos. Y esta es la quinta edición del mayor evento europeo de emprendimiento e innovación tecnológica en América Latina y arranca esta semana aquí en Buenos Aires. El Startup Olé hace su primera parada en la Argentina y estamos aquí con uno de los organizadores, Emilio Corchado. ¿Cómo estás, Emilio? Buen mediodía. Un placer, Matías. Un placer estar contigo y con todos tus seguidores de Ecomedios. Bien, bienvenido a Buenos Aires, bienvenido a la Argentina. ¿Cómo te trata el calor? Divino, divino. Imagínate, venimos de España, de Europa, que hace, como decimos allí, un frío que pela. Y venir aquí es como, bueno, la gloria. Estamos en la gloria. Nos gusta el calor, nos gusta la emoción. Bien. Bien. Para comenzar la nota, te quería preguntar, Emilio, y para la gente que desconoce de qué se trata, la pregunta básica. ¿Qué es el Startup Olé? ¿De qué se trata? Contanos un poquito. Bueno, para entenderlo todos, es un evento, un encuentro, sí, por supuesto, luego al resto del año, plataformas informáticas, etcétera, pero es un encuentro donde, de forma presencial, ya hemos pasado COVID, sí, ponemos en el centro a los emprendedores, lo que hoy en día se llaman las Startups o empresas emergentes, pymes innovadoras, las ponemos en contacto con inversionistas, Business Angels o Ángeles Inversionistas, fondos de inversión, de capital riesgo y también corporaciones, principalmente, pero además también con el talento, las universidades, los medios de comunicación que jugáis un gran papel, administraciones públicas, parques tecnológicos, ¿para qué? Para que a través de esos nuevos proyectos, esas Startups, esas nuevas empresas, puedan o bien recibir financiación, es decir, plata para crecer, o clientes, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para generar riqueza. ¿Y qué significa riqueza para nosotros? Significa creación de empleo, generar posibilidades para nuestra sociedad, seguir creciendo y evolucionando. Bien, con la falta que hace. Bueno, y en esta, es la de la quinta edición, ¿no? Que vienen realizando aquí en la Argentina. ¿Cómo es? Primero te quería preguntar, hablaste del COVID, de la pandemia que tuvimos. ¿Hay una diferencia en relación al año pasado? ¿Este va a ser en formato presencial, digital? Bueno, la diferencia yo creo que es que los dos, tres últimos años han sido complicadísimos, ¿no? Hace dos años lo tuvimos que hacer todo digital. El año pasado queríamos hacerlo presencial. Lo hicimos presencial, pero recuerdo que fue mucha gente en Buenos Aires, nos lo decía en Argentina, que había sido. Lo hicimos también en estas fechas, a primeros de marzo. Si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta que a primeros de marzo estábamos todos aquí, ¿cómo lo llamáis? En España lo llamamos el barbijo, el tapabocas, allí lo llamamos mascarillas, ¿no? Era casi el primer evento presencial. No hay mucha incertidumbre porque para preparar un evento como este necesita seis meses antes, ¿no? Entonces, poneros un año y medio antes pensando que íbamos a organizar esto. Bueno, la verdad que fue muy difícil, muy bonito, porque al final lo hicimos presencial. Este año nos hemos podido centrar un poquito más en hacerlo presencial y, de hecho, bueno, los números que tenemos son increíbles. Muchísimas startups, ponentes, asistentes, estamos encantados. Bien, es buenísimo esto de abrir una puerta exclusiva a Europa y al mercado internacional. ¿Cómo viene siendo la respuesta aquí en la Argentina con los emprendimientos que se van...? Bueno, yo creo que el común denominador de lo que ocurre en la Argentina es que hay mucha energía, mucha potencia, mucha originalidad en los proyectos. ¿Hay creatividad en la Argentina? Muchísimo, muchísimo. Bueno, había ganado el campeonato del mundo de fútbol por algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también se proyecta en todo lo demás, ¿no? Si bien, también lo digamos, hay que decirlo, no es importante, en España también pasa un poquito, a veces, o pasó sobre todo en la pandemia, a la fuerza orca, ¿no? Hay necesidad de conseguir plata, de conseguir empleo y esto hace que, bueno, pues que seamos más originales, ¿no? Cuando uno tiene, lo digo en sentido metafórico, cuando alguien tiene hambre, ¿no?, quiere ganar plata, etc., pues piensa más, se esfuerza más, trabaja más. Y, bueno, yo creo que también eso hace que los proyectos que hay ahora sean muy potentes y muy interesantes. ¿Estos emprendedores exponen en...? Te contamos un poquito la metodología, ¿vale?, de todo el evento, ¿de acuerdo? El primer día hacemos un pre-evento más VIP para un poco los inversores, las corporaciones, administraciones públicas, etc., para que todos ellos se conozcan y al día siguiente vayan en un, digamos, en un estado ya de más alegría, ¿no?, nos hemos conocido, etc. ¿Para qué? Para que cuando estén con los emprendedores, aquello fluya. Esto también va a un inversor triste, una corporación triste, no, no es la metodología, ¿no? Entonces, al día siguiente queremos que todas estas que mueven un poco la plata y las posibilidades vengan con energía a hablar con los emprendedores. ¿Ahí qué hacemos? Generamos dos, bueno, una presentación, que es StartupOlé. También hablamos de nuestro proyecto en España, en Castilla y León, Zilhub, que patrocina este evento, ¿de acuerdo? Hay que decirlo. Hemos recibido fondos Next Generation, fondos europeos, para crear un ecosistema en nuestra región, en Castilla y León. Recordamos de dónde salió un poco la plata que hizo que Cristóbal viniera, Cristóbal Colom viniera por acá, ¿vale?, el primer emprendedor. Bueno, y ahí, bueno, Fondos Next Generation, Junta Castilla y León, Consejería de Industria, Empleo y Comercio, hace que todo también esto fluya. ¿Y qué ocurre? Mira, mañana hay unas presentaciones, varios paneles donde vamos a conocer el ecosistema argentino, el estado de los inversores, etcétera. Y luego ya, como decías, los emprendedores participan en una competición de pitch. Es decir, durante tres minutos cuentan su proyecto, el equipo, que piden al inversor y demás, ¿vale? Esa es una actividad directa de los emprendedores. Ahí toman un poco el control ellos. Pero además, fijaros, tenemos también reuniones privadas, donde los emprendedores han puesto en una base de datos sus proyectos, han entrado los inversores y analizan con quién quieren sentarse. Por tanto, habrá también reuniones privadas, de cortitas, de cinco a diez minutos, donde el emprendedor habla con inversor o corporación que quiere hablar con él, ¿no? Por tanto, eso es importantísimo y esa es la, digamos, la joya de la corona. Y además, tenemos un cóctel donde, de manera más atrevida, ¿no? Vamos intentando hablar todos con todos y ahí los emprendedores también pueden hablar con aquel otro inversor que consideren interesante. El cóctel, me decías, es mañana en lo que es el pre-evento, mañana nueve de marzo. Espera, el cóctel es el último día. El de mañana es invitación exclusiva, ¿vale? El viernes sí que habrá también, a finalizar el evento, un cóctel donde ya nos podemos mirar todos a los ojos, brindar con un poquito de cerveza o agua, lo que sea. Y es muy importante estos espacios, ¿por qué? Porque el emprendedor habla con el inversor, se miran a los ojos. Se generan esos vínculos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos generando momentos de confianza. Invertir en una startup, generar proyectos, no es solo que tú tengas un buen proyecto, sino que además encajes en la manera de trabajar el inversor confía en ti, porque al final si van a meter mucha plata en ti, vas a tener a alguien aquí detrás en la nuca soplándote durante un tiempo muy grande. Y ese soplido, que sea positivo, porque si es muy próximo, continuo y estridente, estás en una situación complicada. Vale, vale la aclaración. Entonces, el abanico, la invitación está hecha a un amplio sector, ¿no? ¿Inversores, empresarios, corporaciones? Para gente en general también puede participar. Bueno, aquel que quiera acercarse al evento, la entrada es gratuita, ¿vale? También estamos haciendo y trabajando la cultura del emprendimiento. Bueno, aquí en Buenos Aires pues hay gran cultura, pero si alguien quiere puede sacarse el ticket gratuito en la página web y aprender o conectar y eso es de lo que hablamos, ¿no? Apoyamos siempre tres fases. La primera es apoyar la cultura del emprendimiento, que aquel que quiera conocer tenga espacios y pueda acercarse. Segunda fase ya y entrar con los inversores y las corporaciones. Y la tercera fase, que todavía no hemos hablado de ello, Matías, pero aprovecho, es que los ganadores del evento de Startup Poly Argentina tienen pase directo a Startup Poly de Salamanca en España. También interconectar con el proyecto Zilhub. ¿Para qué? Para internacionalizarse, es decir, empezar a hablar con inversores españoles, europeos, corporaciones y de todo el mundo y ahí ya empezar a internacionalizarse, ¿no? Bien, entonces ese es el objetivo, ¿no? Un poco también de conectar a Argentina con corporaciones, inversores, gobiernos y medios de comunicación europeos. Eso es, eso es. Nosotros estamos en el viaje de ida, pero ahora los ganadores y aquellos otros que quieran participar, por supuesto invitaremos a los gobiernos, a las administraciones, a los medios de comunicación, que hagan el viaje de regreso en septiembre para conquistar Europa y España. Bien, bien, entonces la invitación está hecha. Esto va a ser en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas. Esto es la dirección, es Algarrobo, 1041, en la ciudad de Buenos Aires. Eso, recordamos que hay que sacar el ticket antes a través de la página web, startupole.eu. Ahí, bueno, si ponéis Startupole Argentina, salta en Google, etcétera, y ya desde ahí podéis descargaros, ver la agenda. Tendremos grandes personalidades mañana, tanto del Gobierno de la Nación, de Argentina, como de Buenos Aires. Y queremos también agradecer, pues, igual que a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pues también a los grandes apoyos que estamos recibiendo, como INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad de España, que también participa, y sobre todo al Gobierno de Argentina y el de Buenos Aires. Recordar que estarán con nosotros en la inauguración Natalia del Cogliano, subsecretaria de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación, y Federico Sarabia, director de la Dirección General de Emprendedores y la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí también, pues, representantes de otras instituciones, como la Asociación de Emprendedores ASEA, ARCAP, la Agencia de Desarrollo Exteriores, bueno, todo esto que hará que, bueno, pues que el evento del viernes sea un evento muy potente y lleno de oportunidades para los emprendedores. Bien, muchísimas gracias. Te deseamos toda la suerte. Vamos a reiterar, esto es el 10, este viernes. ¿A qué hora, Emilio? Pues empezamos con el registro prontito, ¿vale? Todos aquellos que queráis asistir, pues, bueno, empezamos a las 9, o sea que el registro estará abierto desde las 8 y media para empezar con un menú muy potente y muchas posibilidades para los emprendedores. Muy bien, y allí vamos a estar. Emilio Corchado, organizador de este Startup en su quinta edición aquí en la Argentina. Nuevamente, toda la suerte para este nuevo evento, en esta nueva edición. Y, por supuesto, vamos a estar allí con Ecomedios. Y para más información también decirle a la gente que puede ingresar en www.ecomedios.com y allí tenés toda la información, la gacetilla, el link para directamente contactarte con la gente de Startup OLE en esta nueva edición para este viernes. Emilio, nuevamente el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Matías. También aprovecho para dar las gracias al director de Ecomedios, a Manuel Barroso, que siempre nos habéis estado apoyando y, por supuesto, a vuestra audiencia. Muy bien, muchas gracias. Emilio Corchado, organizador de este Startup OLE aquí en la Argentina, en su quinta edición.